La reunión de ayer tenía un objetivo que era consultar cuáles son las virtudes, cuáles son los problemas que tiene el campo sindical y qué esperamos para, por ejemplo, proyectar la ciudad hacia el 2025. El Intendente Eduardo Acastelo convocó a representantes de todos los gremios a una reunión que se llevó a cabo ayer en Ahoita. Antes de un posterior asado, crearon mesas de trabajo donde se presentaron las problemáticas más recurrentes. Se hicieron mesas de trabajo, había 80 personas, así que trabajaron en grupos de 6, de 8 y se fueron respondiendo preguntas que tienen que ver precisamente con esto y que va a ser todo evaluado y se le va a responder a cada uno puntualmente con una respuesta desde el municipio. Teniendo en cuenta que el trabajo negro y la disputa salarial no pueden ser resueltas por el municipio, no quedó claro el eje central de la convocatoria del Intendente. Aunque Velocio negó algún objetivo político o de campaña. El tema del tránsito, el tema de la pavimentación, el mejoramiento de las calles en los barrios para poder acceder al trabajo, es decir, son muchas las cosas que han surgido anoche allí pensando en el futuro. Desde la CGT aseguraron tener grandes expectativas luego que el viernes se inaugure la Sera del Ministerio de Trabajo de la Nación, con la presencia del ministro Carlos Tomada. Que nos ayude con el flagelo del empleo en negro, que por supuesto que no depende del municipio, eso también lo tenemos en claro.